Se iluminó la iglesia en donde jurarás que lo vas a amar hasta el final, pidiendo que no me quieres más Te vas a casar y cuando me veas desde el altar irás a temblar y sentirás que estoy presenciando tu funeral No, no, di que no, vestirás de blanco, rojo es nuestro color Di que no, quieres tu anillo, tus manos mías son Y que no dejas de amarme, di que no ¿Cómo será? Besar a alguien y pensar en alguien más, su forma de amar Y si también te extraña igual, te vine a buscar Porque conozco la verdad, abrázame ya Sin preguntar, el mundo de vueltas al pensar No, no, di que no, vestirás de blanco, rojo es nuestro color Di que no, quieres tu anillo, tus manos mías son Y que no, que no, eres tu anillo, tus manos mías son Y que no, que no puedes mentirte más Renunciando a esa paz Que solo sientes cuando estás Y que no vestirás de blanco, rojo es nuestro color Y que no quieres su anillo, tus manos mías son Y que no dejas de amarme Y que no dejas de pensarme Y que no dejas de desearme Y que no